¡Avanzar! ¡Pedirme a su vencedor! ¡Pedirme a su vencedor, a su casa, a su vencedor! ¡Pedirme a traer la vida a nuestra celebración! ¡Contar a nuestros hermanos y que se vuelva a su vencedor! ¡Pedirme a su vencedor! ¡Pedirme a su vencedor! ¡Pedirme a su vencedor! ¡Pedirme a su vencedor! Hoy comenzamos un proyecto de la misma actividad de nuestro Patrón de San Pablo. Y las lectoras del día de hoy nos hablan del amor de Dios para con su pueblo. Isaías dice que Israel ya no la llamarán más ni abandonada ni devastada. ¿Por qué? Porque ese era el nombre que tenía ese pueblo, que estaba abandonada por su Dios, que había sido devastada. Y Dios te dice, pues a partir de ahora serás mi delente de esposar. El Señor pone en ti su vencedor. Es decir, Dios le da a su esposa y pone como esposo todos los cuidados para con ellos. Para que se judí, para que se conté, para amarnos juntos, para alcanzar los objetivos y los objetivos que tengan. Dios, por Israel, la toma para nosotros. Y así como lo tomó Israel, también nos toma a nosotros. Dios, somos para él su deleite. Somos sus objetivos. Él tiene una alianza con nosotros. Y así como el esposo se ocupa de su esposa, Dios también se ocupa de nosotros. Pablo entendió esas cosas. San Pablo fue el que cumplió al fin de la letra E, anuncia las maravillas del Señor por todos los pueblos. Si hay algo que hizo Pablo fue salir por todos lados y anunciar las maravillas de Dios para con su pueblo. Que no lo abandona, que camina a su lado, que en el dolor está con él y que en la felicidad se alegra con su pueblo. Ese es Pablo en la letra E. Y lo último. Fíjense dónde se muestra, según Juan, el primer signo donde Jesús manifiesta su gloria. En una fiesta. No fue ni en un gloria, ni en un templo, ni resucitando desde la viuda, ni andando con la samaritana. En una fiesta. Por eso a veces cuando nos digan que los cristianos somos aburridos, hay que preguntarnos qué estamos haciendo. Porque si hay algo que Dios quiere, es que hagamos fiesta. Porque fíjense que María le dice a Jesús, no tienen vida. Y María le pide lo más valioso que se hace. Porque como siempre digo, una fiesta sin menos es un poco por arriba. Sin agua puede ser, sin agua graciosa, pero sin vida. Y Jesús tiene una respuesta que es una duda. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Que su mamá, como toda mamá insistente, haga todo lo que nos diga. Y ahí se produce el verdadero milagro de los 600 litros de vinos, que era mejor que los esposos. Y seguramente no estaban en un vino. No conozco ninguna fiesta de casamiento donde está aquí en un vino. Quizás no adoptan tanto de más, pero en un vino, en la bebida no se está bien. Y Dios, con su Hijo y su Cristo, hace este plato. Convierte el agua en un muy buen vino para que la gente siga. Por eso Dios quiere que nosotros nos alegremos y hagamos fiesta. Por eso Dios quiere alegrarnos la vida. Por eso, si en algún momento nos falta vino para la fiesta, cuidamos el aire. Si nos falta vino para vivir con alegría, cuidamos el aire. Y hagamos el simple gesto de llenar una tiraja para creerla que puede ser bien. Dios viene a revelar un censo. Dios no quiere que se mantenga la fiesta. Y Dios no quiere, como dice el Papa, que nos trae milagro en algún día. Si vamos a enunciar como lo hizo Pablo, lo hacemos con todo el corazón, con mucha alegría. Ese es el signo que a nosotros nos caracteriza. La alegría y la fiesta. Porque el Hijo de Dios hizo el primer signo de una fiesta. Eso nos tiene que llenar de profunda alegría. Que podamos decirle a Dios, llenando nuestro corazón de un gesto así simbólico, de agua, que la convierta en vino para que tengamos fiesta en nuestra vida. Que el Señor convierta el agua de nuestra vida en vino para que siempre haya fiesta. Para que nunca nos falte. Que el Señor, Jesús, convierta el agua de nuestra vida en vino para que nos pareja. ¡Gracias!